Con la finalidad de insertar a la sociedad a los adolescentes infractores a la ley penal, el alcalde de la provincia de Guaura, Humberto Barba Mitrani, participó de la primera reunión del Servicio de Orientación al Adolescente, SOA. Se dieron cuenta que la reinserción social no podría ser, tenía que existir algo intermedio antes del internamiento, ya que las faltas serán leves, es donde se crea, como un plan piloto, el Servicio de Orientación al Adolescente, SOA Guaura. Se crea el 11 de diciembre del 2012, entre el funcionamiento primeros días de enero del 2013. A la fecha ya tenemos dos años de funcionamiento, atendiendo hasta ahora 118 adolescentes infractores a la ley penal. El Servicio de Orientación al Adolescente cuenta con un equipo multidisciplinario de profesionales constituidos por un director, trabajadoras sociales, psicólogos, sociólogos, educadores sociales, profesores de talleres, que coadyuvan y contribuyen a la reinserción social de los adolescentes en conflicto con la ley penal. En su preocupación por brindar un mejor futuro a estos adolescentes, el Burgo Maestre Provincial se comprometió a brindar becas de estudio para la Academia Preuniversitaria, puestos de trabajo y talleres productivos a través de la Gerencia de Desarrollo Humano. Asimismo, Humberto Barba señaló que agilizará los trámites concernientes a los permisos para la pronta construcción del local del SOA, ubicado en la ciudad satélite. Gracias por ver el video.